¿En qué momento sabes que un cuadro te ha terminado? Es gracioso, es una pregunta que a mí me hacen mucho también, porque mucha gente la puede ver como un work in progress o algo no terminado. Hay varias cosas, primero la parte más formal y si querés intuitiva, que tiene que esa imagen seducir a mi ojo, me voy afuera, en un momento estoy adentro, además mi trabajo es muy performático, tiene que ver con mi tamaño en relación a mis pinturas, siempre están hechas como en un periodo de tiempo acotado o alargado, si es que la retomo después, pero nunca estoy tres meses frente a esa tela, entonces ese momento yo lo siento como muy performático, entonces después me salgo y lo miro. Tiene que componer algo, generarme a mi ojo algo. Y lo segundo es que es esto que tiene que ver, yo quiero mostrar esta imagen del proceso, en el sentido de que la pintura per se es pasado, ves el gesto del pincel y podés reconocer, entender el pasado, como reconstruir el momento en el que fue hecho de algún modo. Después la imagen del momento tiene que provocarme esto de seducción a mi ojo, y el futuro está representado a mi modo de ver, cuando yo miro mis cuadros es como si el ojo completara lo que no está. Y ahí está lo que decías antes de la importancia que para mí tiene el espectador activo, consciente que es parte de la obra y no el espectador pasivo, que en este cuadro debería estar todo y pedirle todo y no recomponer nada ni agregar nada. ¡Gracias!